De recomendaciones tenemos libros muy buenos. ¿Quiénes va a comentar Cristina? Yo voy a comentar... Sí, todos, todos me van a comentar. Sí, yo hablo del reto. No, pero es que hay uno que no me he leído. El de Jason, lo tienes que recomendar tú, ¿vale? Ah, bueno, vale. Vale, yo quiero hablar de uno que me he leído y de uno que me esté leyendo. Es de estos... Yo es que soy de leer perenséculas de coloro, ¿vale? Porque voy haciendo como... A mí me encanta muchísimo y de repente Gafsjum. Lo normal es que vaya leyendo como mucha variedad. Entonces, el que me he leído y me encantó es el libro que escribió Begoña Ruiz Pérez y Monseñor Punella. Se llama Sexo con alma y cuerpo y entonces básicamente te explica eso. Te explica todo lo que hablábamos de que el sexo no es solo un cuerpo, que el sexo es alma también y toda la realidad que se vive ahí y pues muy bien, muy bien dentro del matrimonio. O sea, te explica muy bien muchas cosas sin cortarse un pelo, que es como tiene que ser, hablando de las cosas con claridad, con toda la paz del mundo, pero muy bien. Entonces, muy muy recomendado. Que tú también te has leído este, ¿no? Sí, yo creo que es más... Si no sabéis mucho de sexualidad católica, os habéis quedado un poco cuadros con lo mal que hemos explicado aquí. Está muy bien ese libro porque es verdad que explica los básicos, pero los explica muy bien de forma que... O sea, te sirve tanto si no sabes nada de nada como si ya te creías que lo sabías todo. Si te creías que lo sabías todo, sobre todo, lo necesitas. Sí. No, perdona que te he cortado. Y nada, es buenísimo. Sí, súper recomendable. Nada, ya está. Vale. El segundo que me estoy leyendo está en inglés. Esa es la mala noticia. No he conseguido encontrar una traducción al castellano. Es de mi amigo Christopher West, que es súper colega mío. No, no le conozco, pero le admiro mucho su trabajo. Me gusta mucho. Ha estudiado toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y la resume un poco para... Para la Miss. Y este se llama Theology of the Body for Beginners. Teología del cuerpo para principiantes. Y de este señor también vamos a recomendar algún vídeo que se llama Teología del cuerpo subtitulado. Tiene muchos en inglés y muy buenos, pero bueno, hemos puesto uno con subtítulos por si acaso no sabes en inglés, que tampoco es obligatorio. Y ya está. Y te toca a ti, me parece. Y yo leí un libro de Jason Ebert, que son dos en uno, porque se llama Teología del cuerpo de ella y Teología del cuerpo de él, que se basa en la Teología del cuerpo de San Juan Pablo II, efectivamente, y te lo explica muy bien. Muy fácil, la verdad, principalmente para jóvenes. Y es súper útil leer tanto el del tuyo, el que se corresponde con tu sexo, como el del sexo contrario, porque aprendes muchísimo. Yo recomiendo empezar por el propio y luego ya ir a descubrir a los demás. Entonces, porque es súper interesante, porque yo descubrí muchas cosas que me servían a mí como mujer leyéndome el libro para chicos. Es que al final, en esa contraposición, en esa complementariedad, se descubre uno en sí mismo también, ¿no? Es una parte de la belleza. Increíble. Y bueno, nos lo dejamos todo por abajo, como siempre, en los links. Si estás escuchando esto solamente como podcast y no estás viendo el vídeo, tienes dos opciones. Puedes ir a YouTube y puedes verlo allí en los links, o puedes entrar en las show notes, que no sé cómo se llama en castellano, supongo que le digo notas del show, del episodio, no sé. Es que siempre lo oigo en inglés. Bueno, y ahí te dejaremos lo mismo. Y...